Hola, soy Jero Bustamante, director de cine guatemalteco. Estoy muy contento de estar en Madrid presentando mi película Temblores y de estar en este lugar, La Casa América, que es tan genial. Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Dios. Bueno, Temblores hace parte de un tríptico. Yo quería tratar en tres películas los tres insultos que a mi punto de vista son los insultos que crean más separación y discriminación en mi país. El primero es indio, el segundo es hueco, que es la manera en la que se insultan a los homosexuales, y el tercero es comunista. El primero lo traté con Ixcanul y el segundo con Temblores. El tema me interesaba mucho no solo por la homofobia que claramente existe a niveles superiores en Guatemala, pero sobre todo por el machismo y la misoginia que envuelve ese insulto, porque es un insulto hacia los hombres homosexuales. Y se tiene una percepción que el hombre que decide hacerse homosexual, de alguna manera está yéndose hacia lo femenino. Y yéndose hacia lo femenino se rebaja. Entonces es desde esta filosofía, desde este análisis, perdón, más ante el machismo puro y el patriarcado total que aborde la película. Vamos a ver, en Guatemala fue complejo, en primer lugar porque es un país 98% religioso. Mucha de la homofobia y del machismo viene de las religiones, entonces la película también aborda la presión religiosa que vivimos cotidianamente y todos los tabúes y todas las mezclas de conceptos, como homosexual pedófilo, homosexual monstruo, homosexual infierno, entonces creo que desde ese lado la sociedad lo vivió muy mal porque aparte las religiones no se presentan en mi país como una filosofía de vida, sino se presentan como una regla de dogmas, o como un conjunto de reglas que te dictaminan el actuar. Y aparte de eso que te dan el poder de ponerle el dedo al otro que no lo está haciendo bien. Entonces tuvimos una campaña negra lanzada por una mujer política que quiso ser vicepresidenta en el gobierno pasado y ella lanzó una campaña negra pidiéndole a la gente que no fuera a ver esa película y diciendo que la Unión Europea me había pagado a mí medio millón de euros para destruir a la familia guatemalteca bajo una agenda LGTB. Y esto parece gracioso, pero lo peor es que la gente de verdad lo creyó. Y la gente de verdad pensó que si iba a ver una película ayudaba a la destrucción de la familia guatemalteca. Entonces, igual nos ayudó mucho en la publicidad porque esta mujer causó un tal revuelo que al final logramos tener mucha más gente que vino. Pero de todas maneras, yo creo que el público en los países tan cerrados como el mío, nosotros tenemos un público que es el público disidente, que va y ve mis películas, y va y lee, y va y hace todas las actividades para nutrirse culturalmente. Y luego todo el otro público que no hace nada porque todo puede ser malo y todo puede ser pecado. Y esa es la mayoría. Esto es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte. Pablo, ¿estás haciéndolo para curarse? Yo sé que me acuerdo, usted no es así. Mejor pregúnteles, ¿no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia? ¡Eres el perro! ¡Te pedimos, Señor! ¡Para que hoy se vio de luz! No, sí, estos disidentes de los que te hablabas son gente que no solo están en contra de ese tipo de pensamientos, sino que también militan y que también tratan de abrir espacios. Y es gente, creo que no he visto en ningún lugar gente tan luchadora en defensa de los derechos humanos y en defensa de la libertad de expresión. Y casi que es natural, ¿no? Cuando la opresión es tan fuerte, te tienes que poner tú también igual de fuerte. Pero también las instituciones conservadoras son fuertes. Y también las iglesias son fuertes. Digamos que cuando yo empecé a hacer todo el revuelo sobre lo que cuestan las curas de homosexualidad, porque son carísimas, de pronto vi como un cambio de la iglesia después de eso, de algunas iglesias, claro está, en el que desde el punto de vista de marketing son extremadamente inteligentes porque dejaron de proponer curas para la homosexualidad, aparte solo tenían un nicho de 6, 8% de la población, y empezaron a proponer terapias a los padres que tenían niños muy chiquitos para prevenir la homosexualidad. Entonces a partir de ahí el mercado crece y sobre todo no hay pierde. Digamos que en la cura de la homosexualidad lo que siempre pasa es que nunca se curan. Entonces no tienen pruebas. Y las pruebas que tienen son muy poco válidas. En cambio en la prevención no hay pierde porque si alguno de los hijos de los padres que siguieron este tratamiento resulta ser gay, pues siempre fue culpa de ellos porque no hicieron las cosas como se les dijo. Entonces existe este juego de la culpabilidad siempre que es interesante. Vamos a ver, el cine guatemalteco es un cine emergente, casi que al reflejo de la cultura guatemalteca. Nosotros vivimos casi 40 años prácticamente en nuestra última dictadura, que conllevó un genocidio y muchísimas desapariciones políticas. Entonces de alguna manera el país se silenció. Luego, aunque en el 96 se firmara la paz, quedamos bajo todo ese periodo del miedo y los artistas se tuvieron que ir o los desaparecieron. Entonces de pronto está resurgiendo todo de nuevo con mucho cuidado y con algún miedo, pero ya como explotando como una olla de presión. Entonces creo que el cine es emergente. No tenemos absolutamente ningún tipo de subvención, apoyo, ni privado, ni estatal. Entonces de alguna manera todos los cineastas que hacen películas se han convertido en autoemprendedores. Hay gente que termina buscándoselas para hacer una película y que tienen que ir desde el desarrollo, producción y distribución ellos solos. Entonces somos igual muy poquitos, pero somos un equipo potente. El año pasado tuvimos tres películas en los tres festivales más importantes del mundo y eso me pareció como que para un país que tiene tan poco y que empezó hace muy poco, una cosa grande. Cuando yo volví a Guatemala, yo he vivido la mitad de mi vida en París y la mitad de mi vida en Guatemala. Entonces cuando volví a Guatemala como a hacer que mi casa productora se volviese una casa productora más importante, me encontré con esta dificultad de no hay realmente productores, entonces te toca hacer a ti el trabajo y luego una vez que habías hecho el trabajo no hay realmente distribuidores, entonces te toca hacer a ti el trabajo y luego me di cuenta que no había salas de cine independientes, entonces abrimos una sala de cine independiente y luego de esto abrimos una fundación, que es la Fundación Ixcanul, que es una fundación que tiene como objetivo utilizar el cine como herramienta de impacto y de cambio social. Entonces desde ahí estamos trabajando mucho en la difusión del cine con contenido, también para las poblaciones que no tienen acceso al cine, menos del 9% de la población en Guatemala tiene acceso a una sala de cine, o sea que el cine es realmente un lujo. Y esos son proyectos de cine, no son películas, pero son proyectos de cine, también estamos produciendo otros directores y directoras guatemaltecos para diversificar las voces y luego yo estoy tratando de trabajar sobre un concepto que me preocupa mucho porque creo que cuando uno vive en una sociedad tan violenta como la nuestra, la insensibilidad se vuelve un arma de protección, entonces el problema es que no puedes escoger a qué ser insensible, entonces te vuelves insensible a todo prácticamente. Y quiero trabajar mucho con la belleza en los proyectos que vienen, quiero hacer énfasis en eso, porque me parece que si el ser humano llega a perder la sensibilidad ante la belleza, de pronto pierde muchísimo, y por ahí queremos serlo. ¿Tú sabes quién es? Es más joven. Dios lo hizo a su semejanza, perfecto. ¡Papi! Dios ama a los pecadores, lo que no ama es el pecado. ¿Vos crees que me voy a dar lo mismo que él? ¿Puedo hacer? Por orden de juez, me perviaron ver a mis hijos. ¡Rosa! ¡Dame, soldame! ¡Destruyendo a su esposa y a sus hijos! No tengo nada, tú ni yo qué sé. Y usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que hasta perdía. ¡Hermanos! ¡Hoy vamos a tener un encuentro de vida con todos los pecadores! 6. Admira a tu esposo. 7. Sé sabia cuando estés peleando. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad. ¡Amen! 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 Gracias por ver el video.